¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva episodio de Las Sofas 2 Y vamos a continuar, estamos aquí en las alcantarillas después de caer al agua Después de luchar ahí contra los acechadores Los acechadores, que bueno, espero no volver a verlos en lo que queda de juego La verdad, prefiero otro tipo de infectados más fáciles de ver por lo menos Bueno, estamos aquí en las alcantarillas Entiendo que hay que seguir por allí, que hay unas escaleras y tal Pero aquí tenemos una puerta, bloqueada Y aquí tenemos esto Porque tiene toda la mitad que nos tenemos que meter por aquí abajo Efectivamente Nos tenemos que meter por aquí para dar la vuelta, para poder entrar Vamos a dejar la puerta abierta Y vamos a coger lo que haya por aquí Que bueno será Espero Me ha cogido suministro o munición, ¿qué tal? ¡Hostias! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡More! Tío Tío, ¿en serio me va a matar? Pero bueno, pero... ¿Qué tipo de zombi es este que no muere? ¿Qué tipo de zombi es? ¿Es un acechador eso? No, no, no sé si es un acechador La puerta está cerrada, ¿no? Sí, no cuela, no se ha guardado Bueno, pues nada Vamos a entrar otra vez Espérate, dale, dale caña ¿Lo puedo ver al acechador o qué? Sí Sí Sí, sí lo veo Vale, tío, que me matas ¡La mierda, tío! ¡Madre mía! Me he echado hasta en el... Único tiro de esquema que tenía, pero bueno Joder, ¿cómo empezamos esto, eh? Estaba ahí, tío, pegado en la pared Como pegado en la... en las esforas, esas, eh, eh Lo hice, eso Vale Eh... Si iba a decir bien No sé si bien, porque no tengo ganas de escopeta No sé hasta qué punto es bien Vamos a salir Vamos a salir Y... a ver... ¿En qué dirección vamos? O sea, que está claro que el objetivo es ir allí, pero... ¿Puedo subir allí? ¿Por el agua? ¿Por atrás qué opciones tengo? Ninguna Por atrás la verdad es que no tengo ninguna opción Estoy viendo el tema de las tuberías No creo que tenga que subir por encima de las tuberías, la verdad Ahora estamos en el charter Vale, pues... Vamos al agua Vamos al agua y desde el agua qué Pues desde el agua tendremos que encontrar algún sitio, ¿no? Para subir O para pasar Esto está cerrado Esto está abierto Esto Esto aquí lo que hay es un palo He venido hasta aquí para coger un palo No sé si era algo que yo buscaba Por aquí sí se puede subir Voy a probar por aquí porque por el... Por el agua ya habéis visto que no Vale... 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 Efectivamente es por aquí Con cuidado de no caerse Y llegamos... Llegamos al otro lado Vale... Bien... Lo hago por aquí... No... No... Sumamos... Sí, sí, la verdad que sí, eh ¿Cuánto deberá para llegar al hospital? Quien sabe... Poco a poco estamos eliminando a todos los lobos Y ahora vamos a por Nora Que debería estar en ese hospital Aunque igual Tommy ya... Ya la ha matado Muy bien Buena pregunta De momento os agradece que sean unas zonas sin infectados Tenemos recipientes al máximo Eso quiere solucionarlo Eso quiere solucionarlo La bomba de agua está en recipientes Pues venga... Pues hacemos eso Vale... Podemos hacer flechas Voy a hacer flechas Voy a hacer el modo de aquí Y creo que vamos... Creo que vamos bien equipados Nada por aquí arriba Vale... Estás aquí... Y el hospital allí... No aparece donde al ver... No aparece donde al ver... Se ataja por el parque Qué mala pinta tiene parque, ¿no? Tiene mala pinta el parque, sí Por el parque, madre mía, parque... ¿Por qué? ¿Por qué hay un tío ahí colgado? ¿Están los escar aquí? No dicen nada después de ver a ese tío ahí colgado ¡Ostias! 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 Vale, 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 ¿saca la flecha? Bueno, no sé si puedo sacar la flecha vale ostias, ostias, pero cuantos son no los veo, no los veo vale, hay uno botiquín, botiquín ya botiquín ya ¿estás silbando? ¿qué os pasa a esta gente con los silbidos? ¿se lo vea este? yo también tengo arco, ¿sabes? ¿serafita? ¿quién es Serafita? venga llevados vivos si, si, claro con los Scars, ahí delante ¿tendrán flechas? pero a ver, al final tú quieres matar a Nora si Nora está muerta, ¿qué más ha que que haya sido tú o no? mientras te cargues a Abby esa, esa, esa es la que tiene que morir esa es la que tienes que matar tú con tus manos no sé si irá a matar a Nora o no pero espero que sí confío en que sí bueno, nos acabamos de quitar de en medio unos cuantos Scars que me han atacado así de gratis la verdad yo no sé qué pretenden los Scars, pero bueno tampoco sé qué pretenden los lobos tampoco sé por qué han matado a los lobos a Joel es que ahora mismo hay hay tantas preguntas sin respuesta sí, esta carretera ha llegado al hospital sí, esta carretera ha llegado al hospital ¿tendremos noticias en algún momento, tío? de de por qué han matado a Joel de qué pasa con los Scars estoy yendo muy de frente por aquí no sé si es buena idea aunque no parece que haya enemigos sí la puerta va a cruzar aquí, yo sé tiene toda la pinta que me va a tener que colar por ahí a la derecha, ¿no? vale, lo he visto bastante claro bueno, muy bien muy bien hasta el punto voy a llevar la pistola claro, a ver los infectados no ven la linterna en su mano sí en principio no hay en principio no hay digo, en principio vuelvo a repetir en principio es posible que se quiera hallar alguno por aquí escucho ruido escucho algo como de hablar no voy a romper eso podría romper eso para intentar sacar eso y recuperarnos un poco pero no, no voy a hacerlo escucho como el viento, ¿no? son todos cerrados coleccionales doppelganger pues ahí está doppelganger ahora hay una puerta ahí que haga la salida escuchan, tío se escuchan cosas no sé si es el viento no sé, no sé igual estoy empezando a perder la cabeza no sé quizá quizá, tío entre los los acechadores sigan a esta gente que va pegando flechazos por cierto no queda no queda herida de la flecha te ha metido un buen flechazo por mucho que te saquen la flecha ojo ojo eso viene te la doy eso tiene que ser una herida en condiciones bueno, a ver mejor que no tenga nada lo más normal lo más normal sería que tuviese algo recibientes por aquí recibientes por allá cuchillas diría que lo hemos sacado todo bajo por aquí ¿se puede subir? sí voy a entrar ¿se puede entrar aquí? no ¿seguro no? seguro que no de alguna forma tiene que haber de entrar rompiendo la ventana ¿no hacíamos el ruido? por eso no el ruido esa puerta está bloqueada mira cápsulas perfecto notita leamos la nota a ver que nos cuentan si encuentras esta nota mi mujer Pace me está esperando en el antiguo centro de convenciones el PAIC justo delante de la cercería por favor hazme llegar a esta medicina está embarazada y podría morir sin ella creía que lo lograría pero he perdido demasiada sangre estaba corriendo por el bosque oí unos hirvidos y de repente una flecha me atravesó el costado me escondí aquí creo que estoy a salvo a peor ya no puede ir ¿no? empiezo a tener frío he robado estas medicinas al hospital pero debería haber cogido un poco de sangre es broma da igual siempre estoy con los testemados preguntarle a ella si encontráis a Pace decidle que morí en paz decidle que espero que sean muy felices decidle que la amo y que si es un niño no le ponga mi nombre que le ponga el que elegimos el que elegimos Simon Vickers bueno y queda la historia de Simon que es este hombre que está aquí un poco muerto y que no consiguió llevarle las medicinas a su mujer las medicinas que me acabo de llevar yo y que voy a utilizar para mejorar las habilidades a él lo siento lo siento Crash es que tu mujer pues no creo que esté vivo a estas alturas ya pinta pinta difícil yo lo haría no porque es tu última voluntad y tal pero es que tiene mala pinta tiene mala pinta Simon tiene mala pinta ahora aquí y que voy a pasar esta puerta a ver si lo veo a la puerta esto sucede con todas las puertas o solo con esta no lo sé tenemos 50 que podemos hacer con 50 creo que tenemos los dos mejorados claro claro me gusta recarga la pistola anda y vamos para abajo y el camino a seguir es o es el otro veis como siempre hay que mirar que es una bala pues una bala que nos llamamos yo tampoco tenía muchas tenía 5 no 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 está ni tan mal es un 20% extra FEDRA hospital centro de recuperación de desastres si tienes que caber creo que va a aparecer un escar aquí no 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 ha caído eso no ha caído hostias son 3 pero creo que hay otro ahí al fondo son todos serafitas que ella nos guie debería notarlo ¿no? vale vale voy a morir es bastante probable que muera venga ya tío dale vale vale sácate la flecha sirven los urgentes tienen armas eh tienen armas vale vámonos joder he fallado joder tío corre 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 vale 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 miserable ¿por qué? si estáis haciendo lo mismo que yo venga si eso os falla alguna mala más eh Si, si, si Trae, trae, trae Trae, vamos a recuperarnos Con el botiquín y vamos a esperar aquí con tranquilidad Me la ha liado un poco esta gente, eh Bueno, a ver Es que la he liado soy yo, realmente Pero me entendéis, ¿no? Tendría que haber tirado una granada de humo Una bomba de humo Para haber desaparecido un poco No sé cuántos quedan, ni dónde Ni si tienen arco Ormas Se nos ha escapado ¿Quién habla? No va a nadie Pero allá atrás no aparece que haya nadie Supongo que tengo que venir por aquí Vale, aquí ahora Si, vamos a ir con silenciador Vale, hay uno ahí Había fallado el primer tiro Dime que tiene munición ¿Quién me estaba viendo? Parece que hay uno aquí fuera Parece que hay uno aquí fuera Está ahí arriba Está aquí Vale Vale, balas que me ahorro Incluso puede ser que balas que gane No Balas que gane, no Pero si son balas que me ahorro Vamos a subir por aquí Que arriba hay alguno No Se le ha ido de alerta Si, 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 si Podríais estar alerta todo lo que queráis Vale Está muerto Está muertísimo Está muertísimo ¿Qué me estaba viendo? Ostras Venga ya Venga ya, tío Le estoy dando a lo de escabullirse Y... Ni calso, tío Adiós ¿Dónde me vas a sacar? Vale, me sacan esta parte de aquí Vale Que estaba viniendo este por aquí Vale, que me estaba viendo de arriba No sabía que venían de arriba Si vas a ver que vienen de arriba Pues lo habría hecho de otra forma Vale, me viene uno de aquí arriba ¿Escondé? 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 Sí, efectivamente A la mierda Supongo que queda alguno más Solo tengo dos balas en la pistola Me gustaría tener alguno más Spill ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Hostias Mira quién me veía No, nada ¿Qué tal? Tiene un hacha ¿El hacha o la OZ? Pues el hacha tiene tres usos Y la OZ cuatro Así que... Creo que esa OZ tiene claro Adición de fusil Explosivos Bueno, voy a llegar aquí A la parte más alta Hostias, esto me suena a un trailer, ¿no? Esta zona de aquí Me suena bastante esta zona De uno de los trailers del juego O de gameplay Que han enseñado Me suena bastante Esto es solo para bajar Esto es solo para bajar Es otra zona de subir Otra forma de subir Sí Parece que solo es eso Bueno, que se puede seguir bajando ¿En un sótano? Nada, pero esto está todo conectado Eso sí, mira Aquí hay un botiquín Eso como llevo Eso como llevo Porque de hecho no tenía ninguna Puedo fabricarlos Pero tener no tenía ninguna Vale Vamos a sacar el arco Sí, ¿no? Sí, vamos a hacer Un par de flechas Tío, ¿cómo cancelo esto? Ah, joder Vale Pero todo día estaba intentando cancelarlo Y no sabía Ya sé cómo se cancela Porque aquí entra No queda nadie No Y ese que estábamos viendo antes No se marcaba No sé por qué estaba demasiado lejos Vale Vale Uno menos Me intento lanzar por esta zona derecha Que están los coches Y eso Y creo que me voy a poder cubrir mejor A ver Esta leyera bastante alta Es una buena zona para esconderse Vale Quieto 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 Y uno de los dos detrás Vale, rápido 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 Se nota que la baja de siglos Son más rápidas Se nota bastante Vamos a hacer un silenciador Aunque solo me ha quedado una bala Pero puede ser que coja alguna más Subido o alerta Sí, sí, sí Alerta, beta Venga Crack Vuelvo por otra Faría bien que pudiese recuperar Flechas No me parece que sea posible Sí, la verdad es que Seattle está un poco Está un poco feo Seattle, eh Eli Machete me lo llevo Vale Y el tema flechas Me parece que hay otra tirada Pero no me voy a cogerla Vale, es... Sí, es por ahí, es por ahí ¡Ojo! Vale, casi me caigo A ver, aquí ahora mismo parece que no queda ninguno Ahora mismo esto Debería ser una zona segura Debería Voy a recargar las armas El fusil lo tengo recargado Pistola no tengo balas El arco Ahora mismo voy a poner la escopeta por si acaso Antes que el fusil Si quiero poner el fusil El fusil Es para usarla a larga distancia Si quiero usar el fusil Voy a tener tiempo de cambiarlo Vale, munición de pistola Eso me gusta Y de momento Sí, de momento Me voy a dejar el silenciador puesto Sí Porque no... No sé qué voy a encontrar No sé qué voy a encontrar De momento Ahora mismo estoy oculto Así que... De momento Estamos ocultos Así que Si encontramos a alguien Pues mejor matarlo con el silenciador Que sí Hay que entrar por aquí Si voy a entrar por aquí Si hay algo Esta botella Ya llevo objeto arrojadizo Pues para adentro Hay que romper Hay que romper Hay que romper Ha sido buena idea Ha sido buena idea romper Bueno, no sé si ha sido buena idea o mala Pero había que romper Me siento por aquí Vamos a ir pegados aquí al fondo de la tienda Con calma Con tranquilidad Viendo si podemos coger algo Ahora no nos vendría mal alcohol o trapos La verdad Porque hemos gastado los botines No nos vendría nada al coger trapos Al alcohol O lo que fuese Que instaleras aquí Pero están vacías Si, están vacías Por aquí nada Detrás del mostrador Tampoco hay nada Si Hay alcohol Estoy lleno de alcohol Se soluciona rapidísimo Vamos a hacer un bolotón Y un botiquín Ya podemos coger alcohol Listo Continuación Pues Eso por David Ostias Abojo Pero A ver, a ver, a ver, a ver Sí Pero, pero, pero bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver No sé, ¿te parece? ¿Dónde lo haces, tío? Venga, muere El otro molotov La verdad es que Lo he malgastado No he sigo queriendo Pero lo he malgastado Oye, elí, elí, elí Venga Muertísimo ¿Quedan más? No sé si quedan más Botequín Ah, bueno, de uno ha estado bien Quizá podría haber puesto una mina trampa Ah, este Podría haber corrido Y haber puesto una mina trampa En vez de tirarle un molotov Pero bueno Trae para acá el martillo Que ahora mismo no tengo arma Se volvió martillo, eh Me volvió martillo He metido un escopetazo en la cabeza Y habéis visto que no ha muerto, ¿verdad? Todos, todos hemos visto Como le he pegado un escopetazo en la cabeza Y no ha muerto Vale No, no, no sé Tendría una cabeza de hierro Espero no haber muerto Donde es que he pegado la cabeza El juego ha interpretado Como que le he dado en el pecho, ¿no? ¿Entiendes? Y se ha cubierto con El chaleco, ¿entiendes? ¿Qué me ha llevado ahora? A ver No vamos muy bien de munición, eh A ver, balas y pistolas Me gusta A ver aquí Balas y revólver No, no, no es algo Supongo Vamos a tenerlo todo recargado Y vamos para dentro Vamos a intentarlo Cuando hablan los Scar Los llama Serafitas ¿No? En el juego Están los soldados lobos Y Serafitas Que son los Scar No sé por qué Los llama Serafitas Y no soldado Scar O algo así Supongo que no te harán una explicación En algún momento Si puede subir por ahí No sé si tengo intención de subir No sé Vamos a ver Que hay aquí abajo Y Y vemos que hay que subir Sí, había pinta Había pinta de que hay que subir Pero no hacen falta Las escaleras ¿Puedo subir por ahí? Si puedo subir por aquí ¿Para qué están las escaleras? Igual hay algo allí, eh Ni idea O igual tengo que continuar Por las escaleras Porque hay que seguir subiendo Salta Ahí está Cuchillas lleno ¿Veo a hacer un monotón? Que no tenemos ninguno Podemos hacer flechas normales Con las cuchillas Podemos hacer flechas explosivas En el momento voy a hacer Telenormales Me falta objeto para atar Para Para hacer un martillo mejorador Bueno, no pasa nada Trae Pilla cuchillas Bien, objeto para atar Tenemos aquí Ahora sí puedo hacer el martillo mejorador Voy a mejorarlo Mejorarlo entiendo que le da más usos, ¿no? ¿O qué? Da más aguante Mira 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 ahora Vamos a pensar que sí Subamos 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 Y El hospital Pues esto no acerca Y esta terraza de aquí Pues me está gustando un poquísimo No sé si irá toda hostia por aquí Es que no No me fío Esta terraza Parece que no hay nada, ¿eh? Pero tenía toda la pinta de tiroteo Para mí tenía toda la pinta de tiroteo Por suerte no hay nada Voy a seguir bajando Tío, al poner la cámara en cierto ángulo Se quedaba bloqueado Ahí se había parado porque había llegado al límite de la escalera Pero antes de eso Se había parado también Y ahora por el ángulo de la cámara Vale Hay que entrar aquí Weston's Farmacy Pues habrá que entrar en la farmacia Habrá que entrar en la farmacia ¿Nadie? A priori parece que no Carta De Batmantar Pues muy bien Lo que tú digas A ver Cositas por aquí Pues espero que haya algo Una nota Veamos que cuenta Tom, sigo oyendo disparos a horas raras No hay nadie que pueda protegernos de esta locura de secta No podemos esperar a que los lobos nos encuentren Tenemos que ir a su base y unirnos a ellos He empezado a guardar suministros en la caja fuerte Salgo a explorar Quiero encontrar la mejor luta Volveré pronto con un plan Ten cuidado MK Casi se me olvidó El código es 385523 Repetimos 385523 Vamos a poner esa caja fuerte Aquí está 385523 Vale, vamos a pillar esa caja fuerte No sé que habrá lo típico, ¿no? Munición Munición Piezas para mejorar armas Y poco más Y poco más 385523 Bien Otra caja fuerte que tenemos Oh, flechas Me gusta eso Alcohol Flechas Creo que explosivos Botequín Pastillas, como siempre Explosivos Y munición de fusil ¿Se da? ¿Te puedo dar munición de fusil? Sí Vale, estaría bien que me hubiesen dado munición de escópeta Si me dan munición de fusil Quizás porque es más necesario en este momento Munición de fusil Que de escópeta No me sale trabajo Eh Las pastillas Voy a revisar, ¿eh? Porque las pastillas Las pastillas son clave Y si había ahí ¿Quién te dice que no hay? Por aquí Escondidas Objeto para atar Eh No Parece que Pastillas no hay Pues no hay más, quiero decir A ver si hay que hemos encontrado varias Por cierto, el tema de armas El tema de armas no hay más ¿Veis? Aquí hay hueco para cinco Eh No tiene pinta que haya más armas No tiene pinta que me vayan a dar un franco tirador ¿Qué podemos mejorar? Pues a ver Podemos mejorar la estabilidad de la escopeta No sé si es lo que busco ahora mismo Que presenta Los fusiles de cerrojos Si le meto una mira por seis Es como si fuese un franco tirador, ¿verdad? Al final, si a esto yo le meto una mira por seis Es como si fuese un franco tirador No voy a mejorar nada Vamos a dejar el Vamos a dejar esta viento Sí Vamos a dejar esa posibilidad de la mira por seis Que me queda todavía Bueno, me queda empezar Vamos a dejar abierta esa posibilidad Me gusta Me gusta esa opción Oye, que después igual No vale para nada Pero Vamos a dejar abierta esa posibilidad Bien, por aquí no parece que haya nada más Tema Tema cápsula es como vamos Treinta y siete ¿Qué vamos a mejorar? Fabricamos minas trampas Más flechas explosivas Vale, esto Bueno, tampoco es algo Tampoco es algo que me motive demasiado Si me motiva Aumentar El alcance del modo escucha Esto sí que me Sí que lo quiero Esto sí que lo quiero Y para eso todavía necesitamos una mejora más Lo que acabo de mejorar es Movimiento al apuntar más rápido Vale Apunto más rápido Sí Eso es lo que hemos mejorado ahora mismo La velocidad al apuntar Es por abajo Es por abajo No está mal en el río Tengo que ir por el agua un rato Y el hospital El hospital está aquí delante Vale Vale, ojo porque hay lobos Hay lobos por aquí Y eso es malo Hay algo ahí Que es por donde tengo que ir ¿No? Tampoco es nada así súper especial Pues hay uno ahí No estoy haciendo ruido al ir por el agua Ah, que está escuchando música Casi crack Muy intento Muy intento Muy intento crack Escuchando música Esto es una PSP, tío Está escuchando música o jugando, tío Eso es una PSP Se ven como los dos joysticks a los dos lados, ¿no? Tío Tío, podría ser eso una PSP No sé que alguien diga en comentarios Pero eso a mí Me parece una PSP A ver, tened en cuenta que la de las ofadas Es exclusivo A ver si consigo decirlo bien De Play Así que Podría ser perfectamente un guiño Y ser eso una PSP Perfectamente, vale Tío, es que si tuviese la mira del francotirador Mira, mira Si se ve ahí, tío Sony Esto es una PSP, tío Oh Ah, no, no Psevita, ¿no? Psevita Esa es la Psevita, vale Es que la Psevita yo no la jugué Tío, es una Psevita, tío Se ve, se ve, se ve Se ve perfectamente Se ve perfectamente Lo pone abajo Psevita Psevita Sony Ahí están los dos joysticks Sí, sí, sí Es una Psevita, tío Brutal, tío Brutal esto de la Psevita, tío Qué bueno Que bueno, en 2013 Estaba ya la Psevita, tío En el mercado Porque, claro Esto tuvo que salir En el grote Vamos a suponer que sí Sí Debería que estar en el mercado En fin Creo que vamos a dejarlo Sí, creo que vamos a dejarlo Por aquí Sí, es un buen punto Llevamos ya Más de 40 minutos Dije el vídeo hace media hora Se me está yendo a la mitad Más de 40 minutos Bueno Vamos a dejarlo aquí, vale Este episodio Espero que os haya gustado Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y aquí nos vemos En la próxima Cracks Adiós Más de 40 minutos Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Más de 40 minutos